... Caminando por la Alameda de Urquíjo de Bilbao nos hemos encontrado con Irache en la puerta y un nuevo proyecto que queremos que ella nos presente. Divina Martina es mi proyecto. Bueno, Divina Martina es una boutique chiquitinita aquí en el centro de Bilbao y en la que tengo marcas como Carmen Nieto, Mónica Cordera... Pero Divina Martina también es la firma de ropa que estoy creando ahora, que está en el horno. Y ahora estoy haciendo unas camisetas de cara a las navidades y para verano también está en el horno una pequeña colección chiquitina chiquitina de unos vestiditos para ocasiones especiales. Y que solo los venderé en la tiendita, o sea, solo va a ser para la tiendita de Divina Martina. Y os invito a que me visitéis y que visitéis también mi blog y mi página web. Y un besito. Otro. ¡Vamos! 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 Hola, soy Vanessa de Ao y os invito a todos a venir a conocerla. ¡Vamos! 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 Nos esperamos en la morosía pitibui. Estamos en Showloft en el Bilbao Reality Design en su segunda edición y estamos haciendo una visita a Marta. Hasta el bendito de octubre podéis pasaros.